Como sabéis, hoy es el Día Internacional del Prematuro y hemos querido visibilizar nuestra actividad. ¿Cuál es el número de prematuros? El estrés de las mamás, en fin, es un poco multifactorial. Quizá de nuestros cuidados en general es que ha aumentado la supervivencia, sobre todo en las edades gestacionales, en el límite de la viabilidad. ¿Cuál es el número de prematuros? Enfermería juega un papel importante en los cuidados de los prematuros porque en esta unidad trabajamos con los cuidados centrados en el desarrollo, en lo que la familia juega un papel también muy importante. La lactancia materna y los cuidados con la luz, el ambiente y el sonido tienen una parte muy importante. Enfermería siempre va a estar al cuidado de los grandes prematuros. Hola, soy Odey y nací prematuro en el Hospital General de Castellón. Nací con 33 semanas y 1,600 kilos. Y hoy, el Día del Prematuro, me gustaría agradecer la labor que hacen los sanitarios, ayudando tanto al niño a sacarlo adelante como a los padres, ayudándolos emocionalmente. Son momentos muy difíciles y por eso me gustaría mandar un mensaje de apoyo a las familias que están pasando por eso ahora mismo. Y nada, desearles mucho ánimo.